Y tú no te hagas no ir Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo no te mire Se los estoy pa' que mire, mamá No me doy más ni por mi Que todo el mundo te cante, la la Que todo el mundo te mire Se los estoy pa' que mire No me doy más ni por mi De vida que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Sin ausencia fue tu aprenda Ay, mamá No me doy más ni por mi No me doy más ni por mi